Si te acuerdas De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si te acuerdas de mí, de nuestro amor De aquel tiempo feliz que nos unió De aquellas calles sin final De aquellos besos junto al mar Ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Somos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven juntos ya de nuevo en el rincón de ayer Qué maravilloso allí volver Somos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Solos ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas Al fin Al fin Oh, baby, llámame Oh, baby Oh, llámame